con un pana sola, o sea, ella tiene una confianza increíble con los hombres y con las mujeres. Habla súper bonito de las mujeres. Y que, mira, ella sí es linda. La toquecea y le da como que como que esos toquecitos en los hombros, o sea, ella lo hizo con la esposa del pana, cuando ellos estaban juntos. Que estaba diciendo, ok, ella sí es linda. Me arrepiento de haber dicho que él era sucio, que sé yo. Entonces, aunque yo no entiendo por qué ella dice quizás, pues, no sé. Tal vez la cultura de toda la sociedad, ella tenía esa ideología. Era 1949, o sea. Para ella, uno es y ya. Exacto, seguramente los hombres pudieron casarse si yo quería. No tengo una religión. Pero también, no puede ser... Pero también, no solamente que... Pero eso no puede ser una proyección también. Como, ustedes ven, o sea... Puede ser que ella tiene miedo que le quiten a toda la mujer. No, no. O sea, lo que yo pienso es como que el casarse de OBS, pon tú, el casarse de OBS, es como tal vez antinatural o mal visto. Igual que es lesbiana, que le gustan las mujeres. Entonces, por eso, ella ve que eso es sucio. Igual que ella tal vez se piense así. No creo que piensen... No creo que todo el mundo piense que es antinatural o mal visto, porque ella... Todo el mundo estaba como encouraged. Como... A mí la casa es que si yo he quedado tan bien. Entonces, yo creo que no es lo mismo que hasta se lo ves de todo un hombre que por una mujer. O sea, no es lo mismo. Pero si tú ves donde ella vive, ella vive en una casa súper tradicional, con un papá súper tradicional, que cuando ella escucha eso del papá, ya se sorprende. Totalmente. O sea, si tú ves la casa de ella, ves, es la casa de la amiga, ella vive en una casa... Es por eso que yo pienso que ella no sabe qué tradicional. No es solamente... Exacto. Entonces, ella dice que no se quiere casar por la relación que tiene con el padre. Entonces, ¿qué tiene? Ella lo está diciendo solamente para cubrirse. No, es que la verdad, es que ella siente la locura al mismo tiempo. Es que nadie más va a poder cuidar al papá. Eso sí es verdad. También puede hacerlo con la excusa de que... Bueno, me quedo cuándo de mi papá, así no me caso. Pero que... Exacto. Ella ama mucho a su papá. Eso... Eso sí es... O sea, cuando yo estaba pensando como que Marquina, para mí ya no se quiere casar ella. Que ella empieza a decir, no, mi papá, mi papá, mi papá. A mí, en un... O sea, en ese momento me dio la impresión de que eso era verdad. O sea, como que no parecía fingido como el resto de lo que ella estaba transmitiendo antes de eso. Y la escena... Y la escena que ella se pone a llorar. O sea, que ella está con mi papá en la sala y el papá le dice algo así como que se va a volver a casar. Y esa es la escena donde está ella ahí en... Que se ve de a sí mismo, de frente. Y ella se pone... Se pone triste y se va a su cuarto y cosas así. Y también, aunque... Pues como que... Ah, perdón. Le dolió. O sea, ella como que yo no... Sí. Tú no vas a dejar a mi papá. Yo no quiero que tú te vuelvas a casar. Yo soy la única... Y lo dice. Es como que... A ti nadie te va a... No te van a poder arreglar el escritorio porque nadie va a saberte arreglar. Tú no vas a ver ni cocinar. Tú no sabes ni frear un huevo, una cosa así le dijo. Entonces, era como que ese sentimiento de que yo no te quiero dejar. Y ya te pasa. No me quiero casar. O sea, gracias. Y no nada más todo eso. O sea, no sé si me estoy yendo muy lejos. Ustedes me dirán. Pero también como en la cultura japonesa está en la cultura de un propósito, el ikigai, yo hago algo. Yo creo que ella siendo vieja, teniendo 27 años, ella ya había adoptado eso como su propósito. Como que mi propósito va a ser cuidar a mi papá. Le quitan eso y su mundo se derrumba. Ella está en su burbujita, pero yo también... O sea, ella está en su burbujita de que ya yo estoy acostumbrada a esto. Entonces, yo no quiero dejarlo ir. Pero también... Y le gusta. Y ya le gusta. No es que está acostumbrada y está mal. Ella le está acostumbrada y le gusta porque le gusta lo que hace. Le gusta hacer el té al papá. Le gusta ayudar al papá. Le gusta cuidar al papá. Le gusta. Le fascina. Es tanto así que el papá le dice a ella como en la primera escena del té, le dice tres veces, ama el té, pero con una actitud como vete a hacerme el té. O sea, ve a hacer el té. Y ella muy feliz con su carita y sonriente se le va a ir a hacer el té. O sea, a ella le gusta. Y también toda la vez que ella se... Perdón. No, hable porque Ana hable. Ok. Toda la vez que ella se quiere escapar, que el papá le dice espérate, ella ni refunfuña en la escena, ella se para, ella va y se devuelve y se le sienta luego al papá. O sea, como que ella, lo único que ella escucha es al papá. Porque de la mica ella se escapó. Ella hizo una rabieta como usted. Ajá. Pero al papá, ella siempre le hizo caso y siempre lo escuchó. Exacto. Sí. Porque el papá también, o sea, él impone cuando tiene que imponer. Él es súper dulce cuando tiene que ser dulce. Ah, sí. Que debía cambiar, que ella debía cambiar. Su pensamiento. Él es muy buen padre. O sea, él es padre, que es duro cuando tiene que ser, lo tiene, mete disciplina, cuando tiene que meter disciplina. Los hijos le hacen caso porque él es amable cuando tiene que ser amable. Él te acompaña, él, o sea, él es un muy buen padre y entonces yo creo que por eso no entiende qué pasa, porque su hija no se quiere casar. Y también, o sea, él nunca le obligó a nada. Es muy raro que un padre deje que su hija llegue a 27 años sin haberse casado. Es que él lo dijo en un momento, él lo dijo en un momento que quizá como que en ese punto quizá no debí como dejarla tanto en el aire, quizá debí como que meter un ching de presión cuando él estaba hablando con la hermana, creo que su hermana, la tía, que él estaba hablando de eso, él estaba hablando de que mi hija se volvió vieja y no se casó porque yo no la obligué o sea, como que no la llevó a eso, no le metió presión con eso, porque ya estaba enferma. Entonces, él, él, esa. Una pregunta, y eso sí yo no la noté, ¿en qué momento hablan de lo de la enferma? Yo sí noté cuando le dijeron algo así como que, tú sí estás grande o algo así como que tú sí estás más bonita. Eso sí yo lo, eso sí recuerdo. El viejo, el amigo del papá le dijo como que, ay, ya tú estás mejor, no sé qué, y me acuerdo en una escena que ella vuelve y el papá le pregunta, ¿cómo está tu blood, cano, tu sangre, no sé qué, los niveles de no sé cuánto? Y le dice, sí, arriba de 10, no sé qué. Quizá, en ese entonces pensaban que la sangre tenía algo que ver con la homosexualidad. No lo dudo. Bueno, no sé la homosexualidad, pero en Japón, incluso ahora, los tipos de sangre son, o sea, indican tu personalidad, está tipo A, tipo B, entonces también puede ser sobre eso, pero. Y Japón tiene una dieta con el tipo de sangre, oye, Japón son realistas. De todo, de todo, o sea, si tú dices, no, yo soy A positivo, ya, ah, o sea, que tú eres tal y tal, como los signos del zodíaco, ellos son. Otra cosa que yo iba a decir, ay, yo no sé cómo esa cosa, otra cosa que yo iba a decir era que no solamente, era que, con el entorno nuevo a la homosexualidad, no solamente era 1949 y es que estaban en Japón, o sea, señores, un país, es que, es como que Japón, es como de tu sitio, que, que eso de homosexualidad, eso es, eso yo no sé, yo, eso a mí no se me acepta aquí, ¿ustedes entienden? entonces también, al Japón que se acomodó a la situación norteamericana, yo no entendí, ¿qué? no era lo más importante. Ok, entonces, entonces, yo decía eso, que no solamente el factor de que era, de que era el 49, era el factor de que estaban en Japón, y en Japón, todo eso, y lo hemos visto en otras películas, me imagino, a ti te buscan, a ti te buscan un hombre, tú tienes que ir por la casa mentira, tú te tienes que casar, porque tu propósito como mujer es servirle a un hombre, es estar casada, ese es tu propósito, entonces era, era como que, como que, como que, exacto, es así como tú dices, es así como tú dices, es el pensamiento clásico, entonces, la película trata de como, ¿qué tal si hago lo que yo quiero? porque toda la vida, ellos le han dicho, que se casen, que cocinen, que le ponen el té, pero nunca han hecho lo que ella quiere, o lo que quiere. la primera pregunta, si eso, es un pensamiento clásico, es verdad, pero si es un pensamiento clásico, pero la película es moderna, ay, yo no manejo bien, el total menú para ti, la película es moderna, verdad, porque María me lo iba a explicar, y no me lo termino de explicar, yo sé que, es moderna, porque la protagonista es mujer, la protagonista es mujer, porque no aprendes nada, al final, caray, yo no la termine de ver, y, miren, yo estoy en mi primer trimestre, y yo lo único que he cogido de cine, es la historia de la Ferté, no me ponga la cara, tranquila, ya estamos juntas en esto, pero, yo sí sé que es moderna, por lo que la protagonista es una mujer, no es que hay películas clásicas con protagonistas mujeres, o sea, es que mira, mira, piensa, ok, hay películas clásicas con protagonistas mujeres, o sea, que esa no es la característica, es que tú ves, para que una mujer sea protagonista, en una película clásica, cumple con ciertos requisitos, por ejemplo, a ver, a ver, no, o sea, no me lo dijo, no me lo escribió aquí, él dijo que, lo principal de esta historia, es un fracaso, eso es lo principal, pero de la película moderna, pero para aclararle a Maya, para aclararle a Maya, exactamente, eso que dijo, el malo ser virgen, exactamente, tú ves, por ejemplo, bueno, si tú veras películas, por ejemplo, ella es virgen, por ello, ella es la hija guya, exactamente, ella es virgen, ella es la protagonista, ella no es mala, por eso mismo, pero es clásica, ahora, lo principal, para tú poder identificar una película, ¿qué pasa? No, que me acordé, que es Guarocuya, yo no sé decirlo, Guarocuya, si le dice a Robert, ella era, no, que era virgen, sí, no, que era virgen, o sea, el punto es, que, y siempre estaba metida de blanco, ok, ella, es virgen, Guarocuya, pero cuando a ella la, 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 la tocaron, todo eso se debarató, y la película se, se jodió, porque ajá, la tocaron, y ya dejó, entonces, súper sus, ajá, eso ya lo hablamos, en ese cine club, pero yo me acuerdo que en el cine, que ese, en esa, en esa, en esa reunión que habíamos tenido, de esa película, habían dicho algo, como de que, como que la película era clásica, pero que la protagonista era mujer, y que por ahí se fueron, y yo como en ese momento, como ahora no dominaba los términos, yo estaba como que, entonces, si es clásica, la mujer no puede, esa es protagonista, y me dijeron, sí, pero todo es el coso, y yo estaba como que, ¿qué? pero ya entendí María, gracias por tu explicación, vamos, vamos ahí, vamos más o menos, entendiendo, tiene quinto nivel, una pregunta, antes de decir eso, si, si la película está basada, en un libro, como lo dice, en los créditos, muchísimas películas, si está basada en un libro, y lo dice, esta película está basada, en tal libro, ese sería el quinto nivel, ya va, no, la más, 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 sí, o sea, yo sé, lo que es el quinto nivel, yo sé, pero yo me refiero, en el ámbito, cuando la película especifica, que, que está basada, en, algo, porque por ejemplo, yo sé que hay películas, que hay películas como, este momento, que no me llega ninguna, ok, hay películas, no sé, alguna, cualquiera, que están basadas en algo, pero que el quinto nivel, es Adán y Eva, entonces, o Caín y Abel, entonces, yo pregunto, que, si el quinto nivel, también, puede ser, la novela en la que sea inspirada, además, además, de la historia, universal, que se usa, sea de la Biblia, sea de la historia griega, sea de lo que sea, que siempre es Biblia, o es griego, manera, esa es mi pregunta, del momento, que la anuncia, es que usualmente, la novela, sobre la misma novela, tiene su historia universal, entonces, viene siendo ya, de la película, de lo que se diga, en la película en sí, porque ejemplo, de la novela, puede tener el mismo trama, pero el director, puede decir, el tema que quiera, de la novela, 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 eso de los niveles, es un tema para fundir, pero es como esa, es como que mi pregunta, de todos los cineclub, no quería dejar de hacerlo, bueno, el profesor, nos había dicho, que tú, lo mejor, lo más recomendable, cuando uno inicia, hacer películas, es adaptar un libro, porque ya tiene, sus cinco niveles, entonces, yo por eso supongo, que, el quinto nivel, de una película, no es el libro, sino el quinto nivel, del libro, original, es verdad, porque como quiera, todo se basa en algo, o sea, ese libro, pudo haber estado, es verdad, todos somos, todos somos una fotocopia, oje, es verdad, se puso filosófico, es verdad, es que, uno se ríe, pero es verdad, todo está basado, en algo, o sea, todo, aunque sea mínimo, bárbaro, es cierto, ella tenía pilas, tenía pilas, yo hablar tanto, el señor, dice que, o sea, está diciendo 33, o sea, lo que hizo, sí, porque por eso, es que hay historia universitaria, o se escribió, entonces, lo que estamos haciendo, es repetirlo, de otra manera, y con otros nombres, y en otros lugares, o sea, o sea, te haciendo 33 tramas, como por ejemplo, alguna trama maestra, ¿quién es Borges? Borges, ¿quién es Borges? Es un, escritor, Luis Borges, ese mismo, un escritor argentino, ¿el de la película que vimos, la otra? Ah, de la de invasión, es la del guionista, ahí, ¿you don't remember? ¿Invasión qué? La otra, blanco y negro, Invasión, la película argentina, hablamos, la aliada, no sé qué, sí, ¿era de Terkov, qué? No, 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 Invasión, no era, la que era en español, la película blanco y negro, que era en español, ¿la viste esa? ¿Invasión? Sí, la que es en español, yo no voy a comerlo, ¿pasa el pal? ¿Argentina? La única película, yo creo que hemos visto, de gente hablando en argentino, yo creo que yo no la vi, porque yo la estoy viendo, y como que no me suena, recuerden, señores, que dicen que yo no entro, entonces, perdón. Ah, bueno, pues, bueno. No sé cuál es, pero se ven bien interesantes, es mi favorita, de la que hemos visto, del cine club, si tú supieras, bueno, tal vez no te hablé, después de esta. Yo creo que mi favorita, fue, no, yo no sé. Invasión me gustó mucho, Ticha. Yo no tengo favorita, yo creo que todas las que yo, las que más o menos yo entiendo, y hablo, me gustan mucho, y ya. Dios mío, sí, ay Dios, ya me acordé, ay, ya, ya, me entró un buen sentimiento, del cine club. También tiene un protagonista, muy bueno. ni idea. Ay, mira María, ya entró, que ya se había salido, pero hay un extraño arachón. Hola María. Hola, María. Hello. ¿Y el cuarto nivel? A mí siempre se, oye, todo eso, vamos a ver, mira María, te lo entrego, hablo. Ay. Para mí sigue siendo el tren, la corriente subterránea. Ajá, el cuarto nivel no es eso, lo de la corriente subterránea. Ustedes la otra vez tuvieron una, una loquera ahí hablando de eso. ¿Cuál sería? Mire, primero que todo, la corriente subterránea, yo lo tengo anotado, déjame buscar, antes de hablar disparate, no olvides, no hablan ustedes. Es que tiene, o sea, para explicarlo, es un poco confuso. Yo tengo anotado, porque hubo una persona que se sentó y me explicó esa cosa del quinto nivel. La cosa de que ahora yo no... No, pero es que aquí, aquí hubo un debate, o sea, fuerte de eso. Dije, ¿cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Y yo, ok. Wow. Rafael, el peloterito solo me pareció adorable. ¿Qué fue? No, que yo no le presté. Sí, yo realmente no le llegué a ese pedazo. Qué lindo niño, ¿Quién es el peloterito? el niño que, si te acuerdas que estaba sentado en el, me acuerdo cómo que se le llama, en la parte de afuera de la casa. Mira la película. sí, esa es la película. Ajá. Sí, sí. No me acuerdo lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Sí, eso hubo no importado de Estados Unidos. Bueno, por lo menos la tradición de Estados Unidos. Sí, yo no entendí la escena de los peloteritos, de los niños, de los peloteros. Es porque lo primero, ellos dicen algo de que William Tell y mencionan a Liszt, que es un pianista alemán, entonces eso le hace referente a los enemigos de Japón. y a la actor también. A la actor también. William, William. Japón sigue entonces con lo de... Sí, pero el niño le dice que le iba a meter un manoplazo con el guante si no hacía qué sé yo qué a la protagonista. Yo me acuerdo, aunque fue jugando, pero fue como que... Loco. Que él iba a pintar. Yo tengo del quinto, digo del quinto, yo tengo del cuarto nivel, lo de la corriente subterránea que... Ay, me rayo yo, perdón. Que corresponde al ámbito psicológico, o sea, que es el tema que está contando el autor que no se ve a simple vista y está oculto tras el mensaje de la película. Y tengo el ejemplo que todo el mundo pone que es el del padrino, que es que el padrino es el poder que corrompe. Entonces, en esta película, el mensaje oculto que nos quiere transmitir el director es que ella viene. ¡Ya! ¡Oye! ¿Cómo haces? No, soy muy expresivo, ese es el problema. En verdad, yo no sé cuál es el mensaje oculto que las mujeres están hechas. No, es una película casi clásica. Yo pensé que era clásica cuando yo no veo ningún morero, en verdad. Bueno, pero son japoneses. ¡Me equivoco! Exacto, en Japón, son ritos así. Con Japón, es verdad, es verdad. Pero como que era, tú me metías, qué sé yo, un indiocito. No sé, no sé. No, pero es que ya no es considerado blanco. Yo no he visto el final. O sea, yo no he visto el mismo que pique. El final tan bonito. O sea, triste. ¿Cómo bonito? Ya, ya, yo no lo he visto. Ok. Hasta acá. Hay una japonesa de pelo oscura trabajadora. ¿Cuál trabajadora? Tal vez un poquito más oscura. Es que, es que en Japón son lo blanco, blanco, lo de nivel social. Si tú eres un chismado bronceado, tú eres blanco. ¿Tú eres qué? O sea, ¿qué? Tú nunca habéis hecho ese objetivo. O sea, colores, por colores, las clases, mientras más blanquito, más arriba. Eres de los granjeros. Sí. Se supone que si tú tienes la piel más bronceada es porque tú trabajas bajo el sol. O sea, que tú eres obrero, tú haces trabajos manuales. Entonces, la gente está en su casa. Bueno, eso de bajo el sol lo que me acordó fue un libro de la Biblia. Dios mío. Pero es verdad, el jardinero se está dando a la Biblia. Bueno, perdón, a simple vinta blanco y negro yo veía a todo el mundo blanco. Entonces, no lo digas. Está tan decepcionado. ¿En qué momento es que yo aprendo el sentido del blanco y el negro? En semiótica, en semiótica, en eso. Mira, a mí me ha pasado. Ahora, esta película, muy hermosa, pero luego vi un poquito de la versión a color y yo dije, ¿qué hace? Entonces, ahí yo pude aprender. ¿De cuál película? ¿Cómo yo entiendo qué es el blanco y negro perfecto? Porque yo me acuerdo que hemos hablado que hay películas que funcionan en blanco y negro y películas que no funcionan en blanco y negro o que hay malas empleaciones del blanco y negro en películas. ¿Qué es eso? es el nombre de la película, o sea, el libro, pero la película se llama Ban Shun Late Spring, o sea, Primera de la Tardía. Es un tema completo. Ok, esperaré que me toque. Pero, además, además, ¿qué es el profe? ¿Él da montaje? Ay, eso me recordó, profe, yo vi el pensum nuevo y usted tiene sus tres materias en el mismo trimestre. Uf, cielo. ¿Cuánto es el momento? Va a salir demasiado. ¿Está en el nuevo? Si tú lo piensas, te está tocando ahora, toma nota. Si tú estás en el nuevo, entonces, en el tercer trimestre te van a tocar las tres materias suyas al mismo tiempo. ¿Bobo? ¿Cuál es? No, no, eso es lo mejor que puede pasar, en verdad. En verdad, sí. Bueno, yo no sé, porque es que en mi caso, a mí me ayudó a aprender primero semiótica, luego cine a través del montaje y luego entonces documental, porque yo al entender una, podía entender la otra. Entonces, al recibir las tres al mismo tiempo, no sé, pero, quizás en la pregunta voy a tener la pregunta junta. ¿Cuál es el profesor de las tres? Bayer pone tareas que se van a hacer en esta todita. Pero no. Mira, mira, de eso sonrisos, diablo. Qué baño. Vamos a ver que vamos a tener que grabar tres cortos. Oye, bobo, pero bobo. Bueno, yo no sé de eso. Yo no pongo tanto tareas. Ah, pero, men. No, él no pongo. Es verdad, yo ahora pongo que me explote, tareas. Esa es mi música. Es verdad. No es lo mismo, ya mal diablo, que vuelvo a llegar. Ya. Exactamente. Amén. Ahí está, la textura es compleja, yo te sabe. Hacemos de cada un poquito complicado. Bobo, ya, ya, yo me vi, me vi fundiendo atrás de la moneda. Estamos, estamos como adelantando mucho, entonces, el A-Spring. Ajá, sí, sí, el cuarto nivel. Ok, entonces, esta película tiene, tiene cuartos, cuartos, vainas. Bueno, tiene, claro. Está construida como relato completamente. El que tiene, yo le decía, le escribí varias veces, es una película que tiene un conflicto entre tradición y modernidad como, como su sustrato. Por eso el tren, por eso el profesor da clases de, de literatura occidental, y probablemente también de filosofía, y se viste de japonés, pero cuando sale a la calle se pone el traje. Entonces, su amigo no viste como japonés. Su amigo, al igual que la amiga de Noriko, no visten como japonés. Ellos lo están vistiendo con el vestuario occidental. Ellos ya han hecho el salto. Han dejado atrás el Japón de la guerra, el Japón que perdió, y se han montado en el tren del progreso en el Japón, que se une a los aliados, a los que ganaron, al futuro, al capitalismo. Entonces, esta, esta mujer es la sociedad japonesa sirviéndole y soñando con servir, conseguir sirviéndole al emperador, que es el papá. Ok. Ok. El profesor es el emperador, representa al emperador, representa a la sociedad japonesa que dice, yo lo que quiero es seguir contigo, mientras que el emperador se esfuerza porque ella se case. ¿Con quién? Con un tipo que parece extranjero, que nunca vemos. Con un gringo. Ok. Pero cuando... Hablándole a su sociedad contemporánea, esto es lo que nos toca. Tenemos que irnos con los ganadores. No podemos seguir juntándonos con los perdedores, con Hitler, con Mussolini, con... 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 la camarilla militarista de Hirohito, el emperador. El emperador no quiere, el emperador es bueno, él quiere lo mejor para nosotros. Pero no podemos seguir con él. Ok. Entonces el emperador... el emperador Hirohito, que es el emperador que va a la guerra, que lleva a Japón a la guerra y que destruye Japón. Entonces, ¿quién levanta a Japón? Es Estados Unidos. Para eso no la reconstruye. Todavía hay 50.000 soldados americanos en Japón. ¿Hoy en día? Sí, hoy. ¿Y por qué? Porque si Japón se quiere mirar, ellos toman el poder. Ok. Pero ellos no firmaron... O sea, con Obama ellos no firmaron las paces. Sí, sí, pero ellos no sacaron a los soldados. Eso está bien. Muy fácil con los soldados ahí. Así es muy fácil firmar la paz. 50.000. Y Japón tiene prohibido tener ejército. Interesante también. Los americanos se encargan de defender a Japón. Y estos... Pero... Estos dos, el amigo y la amiga son personas secundarias. Recuerden que estas son personas que no funcionan. A mí me choca mucho esta película. Yo la estoy viendo igual que ustedes. Me gustó mucho el debate de qué hubo. Aunque a Carla no le gustó para nada y hasta se fue. Pero qué pena. Ella no llegó hasta este momento. Porque de esto... Llegué yo. Pues yo enteré algo. Pero tú la viste. Bueno... Con qué tiempo, Lano. Yo terminé la pasantía como el miércoles fue. Yo no tenía tiempo. Tiene mucho anunciado esta película por eso. Ajá. La película la semana pasada yo no la vi. Yo fui a la época que yo la había visto hace mucho. Pero continúe, continúe. Este Japón... Eso, María, eso... Esta sociedad japonesa. Entonces, por eso los niños... Recuerden que... Bueno, recuerden, no, porque se lo ha dicho a Firmo, a María... Sí, ya. Ahora con Twitter los niños, ahora ya... Claro. En el cine moderno todo fracasa, pero hay una esperanza. Pero esta esperanza no es de tus personajes. Los personajes ya se hundieron. Por simple hecho, en tu película moderna, en tu novela moderna, se perdieron. Porque las historias modernas son historias de un fracaso. Pero la esperanza va a venir de un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es de niñito que tiene ira, que tiene rabia. Que laotiable sólo es otro las viejas